Ella sube automáticamente sola y la sacamos. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Se quemó, se quemó. Se quemó, pero grave. Se quemó. El material. Bueno, son primeros intentos. Quedó ahí me hecha de tomar pizza. No, todo se quemó, se quemó. Se quemó. ¡Sorpresa! Eso no, 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 pero espera. ¿Y eso era hoy? No, 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 no. ¡Claro! Ay, madre. No, 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 pero que no, no. ¡Amigas! Señores, pero sorpresa sí. No, no, no. ¿La podemos abrir? ¡Claro! Pero para eso... Vamos, 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 vamos. Está bueno. Me van a poner a trabajar. Bueno, amiga, usted pidió lo que le faltaba. Bueno, eso sí o no. Ay, mi madre. Que comiencen los pedidos. Que comiencen los pedidos. Ay, mi madre. ¡Guau! 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 ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos entrando después de unas vacaciones. Ay, quiero... ¿Dónde quieres? ¡Uf! Necesito ayuda. Sí, gracias. Yo no sé. Yo ni la quiero. Yo tengo miedo de que hizo mal y va a ir a rojo. ¡Oh, la, la! Mire, pero tú tienes que enseñar a prender esto. ¡Uy, Jenny, yo ni la sé abrir! Claro, está bien. No hay problema. Vamos a ubicarla. Exacto, vamos a ubicarla. ¿Dónde la quieres poner? ¿Dónde la quieres poner? Bueno, vamos a ponerla. Mientras tanto, vamos a ponerla allí, exacto. Porque... Vamos a ponerla aquí abajo. Ahí lo ves. Ok. Vamos a ponerla allí. Bueno, es que está acá. Pone aquí, que después le ponemos... Le hacemos una mesita. Ustedes recuerdan que el otro día hicimos la selección de la ganadora del crédito de 400 dólares para comprar cualquier máquina que le haga falta para su negocio creativo. Pues ella me escribió unos días después de que ya se había seleccionado el ganador y ustedes saben que la regla del concurso daba 30 días para que puedan reclamar su premio. Pero ahora yo voy a dejar que sea ella misma que les cuente su experiencia. Les decía a Edna que el tema de cómo yo me enteré de los... de que yo fui la ganadora de los... del premio de los 90 mil seguidores fue algo súper espontáneo. Porque yo estaba justamente en esta mesa trabajando y yo casi siempre pongo el YouTube como a que fluya. Y yo voy escuchando los... me volteo, me volteo, porque a veces estoy trabajando con la máquina, voy imprimiendo. Pero en ese momento estaba concentrada aquí en mi madre. Y puse mis... casi siempre pongo mis videos a que fluyan para yo ir dándole like. Bueno, pues ese día era un live. Yo lo estoy viendo una semana después. Y era el live en vivo que tú habías hecho la semana anterior. Bueno, pues estoy huyendo de qué chulo. Ya había hablado... Había como que leído algunos comentarios del live que estaba del chat. Y de repente empiezan a la rifa, la ruleta. Sale ganadora la muchacha de los 80. Y ahí tú explicas que ella lo va a ceder, que ella lo va a ceder. Bueno, pues sí que yo, oye, pero qué chulo, qué bueno. Y yo así como entre cosas y dije, bueno, ahorita nadie sabe. Y tú te imaginas de qué chulo. Y hasta me exercieron. Yo comenté. Yo hice todo lo que tengo que hacer. Bueno, pues está. Bueno, pues nada. Pues sí que yo trabajando y de repente tiran la rifa nuevamente. Y sale. Ay, ay. Y yo, ay. Y yo dejo de hacer y yo me volteo. Justamente tengo los dos monitores. Me veo en la cosa. Busco los lentes porque no veo. Ay, Wanda de papel dulce. Porque mi nombre en el YouTube sale diferente a papel dulce. Era de oh, Wanda P. Sí. Y yo, ay. Y cuando tú dices, ay, pero ese es mi amiga. Y yo, ay, 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 soy yo. Espérate. Le doy. Lo pauso. Le doy yo para atrás el video. Espérate. Edna. Ay. Y yo me empiezo a musir aquí. Milber, Paula. Espérense. Vengan, vengan. Y yo, ay, pero me lo gané. Me lo gané. Mira, soy yo. Soy yo. Y ahí empieza. Tú dices, ay, Wanda no está aquí. Esa es mi amiga. Y yo digo, claro, yo no estoy en el lab. Yo no estoy viendo una semana después. Y yo en mi proceso, viendo el video, como si lo estuviera viendo. Yo estoy hablando contigo. Diciendo, yo estoy aquí. Yo no estoy viendo. Y ahí empieza en el relajo común. Y las muchachas que estaban compañeras, que son amigas de nosotros. Que dicen, no se lo digan. Tienes un mes. Y yo le dije ahí. Entonces mismo yo escribo otro mes en mi comentario. Aquí estoy. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Y así fue. Fue súper feliz. Súper contenta. Nunca me imaginé que el premio iba a ser tan grande. Súper chulo. Fue un premio súper, súper hermoso. El de una vez me contactó. Me dijo, ¿qué tú necesitas? Y yo, bueno, lo único que yo no me hace falta. Todavía no la tengo. Y ahí está. O sea, súper hermosa. Blanca. Mi color de mi taller. O sea, que. Sí, quedó perfecto. Quedó perfecto. Porque tengo el azul. Obviamente. Claro. Exacto. Pero de verdad. Cabe la blanca. Estoy súper feliz. Súper contenta. Fue una cosa que yo de verdad no lo estaba esperando. O sea, para nada. Y de verdad que el regalo. Súper regalo. Muchísimas gracias. De verdad que súper contenta. Más. Que vengan más. Estos son los primeros 90. O sea, que con Dios adelante. Mira. Tú sabes que la intención que yo tengo en general. Claro. Con el canal es poder ayudar. Siempre. Así es. Y yo sé que quizá hay mucha gente que. Por ejemplo, tú estás muy avanzada en tu proyecto. Pero hay gente que no está tan avanzada. Y yo quisiera que YouTube me diera el dinero. Para yo poder hacer muchísimas cosas más. Y hacer. Bueno, mi esposo y yo lo hemos conversado. Mucho. Y nada. Esta es la primera vez que puedo hacer la entrega de un premio en vivo. Claro. Espero que no sea la última. No, no. Yo espero que no sea la última. Que sean otros agresiados. Pero yo también puedo estar. No, pero de verdad que sí. Que muchísimas gracias. También a la. Bueno, a la muchacha también que se dio. Que por coincidencia. Sacó en una segunda vez. Ella también de muy buena fe. De muy buena bondad. Muy, muy lindo gesto. Por eso yo gané. También. Y yo también quizá haré lo mismo. Pero lo que es más importante es incentivar a la comunidad. A solamente comentar. Por ejemplo. Yo siempre veo los videos. Tú estás dando el curso de Kikos básico. Yo lo estoy viendo. Porque yo también aprendo. Porque yo no me lo hace todo. No, es que ni yo. Ni yo. Y soy usuaria. Exacto. Y soy usuaria hace mucho tiempo. Pero hay gente que ve algunas cosas que uno no ve. O lo resuelven de una manera. Que a veces uno. Diferente. Y que a veces uno resuelve la cosa de una manera más larga y la otra con un clic. Lo hace yo. Oh, pero. Pero entonces yo también incentivo a que todo el mundo siga aprendiendo. Aprendiendo. Nunca se deja de aprender. Exactamente. Escribiendo, compartiendo. Al final uno crea una dinámica súper linda. Porque cuando tú haces los likes uno comparte. Uno mismo se relaja. Yo misma después me reí. Porque los mismos me decían. No le digan. No le digan porque había mucha gente conocida también en el chat. Que podían avisarnos. Aprovecho para mandarle un saludo a. A Beli Live. A Beli. A Beli. Y a Meli. A Meli, exacto. Y fueron de verdad. Guardaron muy bien el secreto porque no me dijeron nada. No me dijeron nada. No me dijeron. De verdad que sí. Yo después recibí el correo. Toda formal. Así es. Como siempre. Muy formal. Hola esta. Yo vi un video. Y yo estoy. Y tú has ganado. No, exacto. Yo soy. Yo cumplido. Exacto. Yo cumplí con mis requisitos. Porque dentro de los requisitos había que mandar el video. Había que mandar un correo. Exacto. No, entonces yo dije. Sí, Wanda. Yo sé que tú ganaste. Yo sé que eres tú. No, pero lo importante es eso. O sea, que incentivar a que independientemente uno esté en un nivel alto. No muy alto. O iniciando que uno conecte. Porque al final esa es la idea. Conectar con la comunidad. Hablar. Conversar. Porque a veces lo que yo me sé no te lo sabe. O tú te lo sabes diferente. Y así uno va creciendo. Y todo se aprende. Exacto. Porque tú también me enseñas muchas cosas. Exacto. O sea, vamos creciendo. Exacto. Si uno va muy adelante, los de atrás no van muy lejos porque van atrás del que va adelante. O sea, que eso es importante. Así que nada. Acompáñanos. ¿Quieres hacer algo? Claro. Vamos a hacer. Vamos, vamos. Vamos a hacer. Yo te traje esto. Ok. Ok. Esto es sublimación. Esto es sublimación. Exacto. Con la impresora de sobras. Ah, ok. Perfecto. Con nuestro impresora favorito. Exacto. Claro. Que está en la lista en tu wish list. Es mi wish list. Claro. Claro. Entonces, nada. Vamos a hacer esto en este bolsito. Tú te la vas a encontrar así. Ella vino así pegada, pero ya. Ella no vuelve a bajar ya. Cuando vaya a planchar. Entonces, tú prendes aquí y la máquina, tú la jala. Aquí tú pones lo que necesites. Señora, mirele la cara, guapa. Se acabó de usar plan. Es un máquina. Dios mío. Dios. Entonces, es fácil. Es igual que Cricut. Exacto. Que la hice. Ajá. Que aquí tú cambias tu letal. Mi seteo de mi reloj. Tu tiempo. Para abajo. Para arriba. Mi temperatura. Y arriba la temperatura. Excelente. No, pero es que es un proyecto. Es que es un proyecto. No, ella tiene que hacer un proyecto. Ella tiene que enseñar. Y ahí. Entonces, esto es si quieres repetir la... O sea, ella te pone aquí como... La programación física. La memoria. Sí. Hay una que da la memoria, pero tiene como cuatro configuraciones previas tuyas. Oh, qué chulo. Exacto. Que yo puedo dejar cuatro seteos listos. Exactamente. Entonces, nada. Aquí, eso es automático. Yo siempre se lo dejo quitado. Perfecto. Porque si tú entras automático, te la bajas. Y a veces tú no estás lista. No tengo nada listo. Entonces, mejor dejarlo así. Y ya. Entonces, cuando esté en la temperatura que ella va a subir ahora, se va a poner en verde. Ok. Y así de fácil. Oh, Dios. Y ya. Y a planchar y a sacar mucho polo chere y mucha cosa nueva. Ay, Dios mío. Entonces, mira. El truco con la sublimación, cuando tú no estás segura de qué material. Yo me voy a la aplicación de Cricut, de Cricut Heat. Y busco el Infusible Ink. El Infusible Ink Transfer Sheets. Y busco el material. Que en este caso es. Poliéster. Sí, es poliéster. Le vamos a dar a Top Bag. Porque ella no reconoce este material en el sistema. Pero nos va a dar. Entonces, 385 Fahrenheit por 40 segundos. Entonces, te dejo que configures la mano. Ok. 45. Entonces, aquí. Ajá. ¿Cuánto es? 300? 385. Sí, uno ve como tres veces los números. Señora, mira. Por más que uno aprenda. Pero la práctica es el maestro. Ok. Y entonces el tiempo. Ajá. Ok. Ah, bueno. Lo seteo 45, ¿verdad? 40. Tú le puedes dar. Yo incluso prefiero darle 60. Yo le doy un minuto. Ok. Pues vamos a darle. ¿Por qué? Porque aquí, esta plancha no setea la presión. Perfecto. Entonces, la presión es un poco débil. ¿Cómo? Yo le truqueo la presión. Vamos a ir poniéndola. Para setearla, ya sé que setea sola. Sí, ya hay que esperar que se ponga en verde porque ya está subiendo la temperatura. Ok, no hay que dar el botón encima. Entonces, tú tienes de los tapetes de Cricut, trae el grandote. ¿Tú tienes el grandote? Ajá. El, el, ese es mi montaña. En este caso, no va a haber problema porque la fundita te va a quedar como, vamos a ponerla al revés para que eso, esas partes no le hagan como presión. Claro. O sea, que, que no se vaya a meter ahí mal y después no quiera bajar bien. Entonces, aquí está. Y, tú tienes tape de calor. Sí. Mientras ya está subiendo la temperatura, yo la entro y la bajo como, simplemente para calentar la pieza. Para calentar la pieza. Y ya, y la subo de nuevo. O sea, simplemente un poquito. Antes de... Cuando tú lees, te vas a subir al rojo. Al rojo, exacto. Lo bajo y lo subo. Entonces, mira, ya está caliente. Ajá. Entonces, vamos a acelerarla aquí. Exacto. Y vamos a pegarle. Ay, yo la compré también. Ay, sí. Yo no me aguanté. Yo tampoco. ¿A quién podemos culpar? Oh, Dios. A ti misma. Están hablando de las tijeras. De las tijeras. Ya hay con dos. Señora, por si acaso. Por si acaso. Nadie entiende. Exacto. Estamos hablando de esa tijera en específico. En específico. Vienen de varios tamaños. Sí. Y de verdad que son. De verdad que son muy buenas. Son un éxito. Entonces, usamos el tape y caliente. Lo único que a mí no me gusta es que esto emite un tremendo calorazo. Así se siente el vapor. Claro que sí. Bueno, pues entonces ya. Entro en mi pieza. Pero espera. Ah, perdón. Que la temperatura no. Porque estamos esperando. Es verdad. Tiene que ponerse verde. Sí, es cierto. Entonces, tranquila. No se preocupen de que. La fiebre. Señores, yo siempre. O sea, incluso. Al primer craft room fuera del mío. Que yo visité para ir a hacer manualidades. El craft day original. Fue aquí. Fue aquí. Sí, es verdad. Fue en esta habitación. Señores, ¿qué dicen? Hacemos un próximo video. Aquí, miren qué lindo. Vamos a usumear todo lo que tiene Wanda. Conste, que esto no es siempre. Nunca te has sido. Estaba organizado porque yo estaba de vacaciones. Y ya lo abrimos formalmente. El centro de compu. El centro de operaciones. Ay, pero venga a ver qué vaso más lindo. Wow, es un sencillo. ¿Y quién será este? Yo lo conozco. Este aquí es Paul. Ah, pero mira. Hey, la familia completa. Están todos, exacto. Lísimo tú vas. ¿Para tú no habito ahí? El, 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 la tijera del create. Del create. ¡Ah! Esa tijera tiene muchos sentimientos. Esa tijera es más grave. Exacto. ¿Y qué más tú tienes mío por aquí? Ah, pero hay mucha cosa. La, la tarjeta del craft day anda por ahí guardada. ¿Dónde estará? Que la movimos. Ah, mírala aquí. Mírala aquí. El craft day original. Es el craft day original. No, es frío, ¿no? Dele para abajo. Ok, y le doy para abajo al botón. Yes. Ay. Señores, tú no me imaginas, mira. Y 60 segundos después sabremos si le quedó bien aún. Su prima el proyecto. Ay, ¿no crees igual más? No importa. No, tranquilo. No te preocupes. Su prima el proyecto. Lo que puede pasar es que se queme. Exacto. Más nada. Más nada, más nada. Solamente eso. Solo eso. Solo eso. Señores, tú es papel teflón que debió de estar ahí, pero tranquilo. Vamos a ver cómo nos queda. Y no siempre se usa, yo entiendo. No, no, no siempre es necesario. Y para lo que tú usas mucho, para el DTV, te va a venir súper la plancha. Bueno, ya sí vamos a hacer bolsita de verdad, súper, al por mayor, de verdad, porque eso sí me gusta a mí. Súper práctico. Entonces, estábamos usando un Infusible Ink, queso impreso, y de una vez dispuesto a la tela. Ya, pero yo trae 85 y yo le doy más. Exacto, por el tema de la presión. Perfecto. Y ya sube automáticamente sola, y la sacamos. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Se quemó, se quemó. Se quemó, pero grave. Se quemó. El material. Bueno, son primeros intentos. Y quedó ahí plancha de apretar una pinza, no metan las manos. No, no, se quemó, se quemó quemar. Y que eso es. ese material y con 30 con menos de 30 vamos a la prueba si tú quieres y tú pero se dañó entero esto ya de porque se le pasa calor sí pero el tapete se va a salvar pero te deja lo que se enfríe que tranquilo que eso ya no lo tú 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 entiendes que lo vamos a necesitar otra vez no no porque no le vamos a dar tanta presión la tira entera señores quedó el residuo vamos a enseñarlo porque hay que enseñarle a la vida porque no te doy la vida perfecto así la gente sabe la lucha que uno coge cuando uno hace cosas manuales y por qué tienen lo precio que tiene porque tiene el costo que tiene porque eso prueba hay errores prueba y error miren así salió así el bolso el bolso quedó en el aire ay dios mío pero bueno esa parte del proceso bueno señores para que sepan que vamos a hacer ahora cuando sacó esto es de tv exacto y esta bolsita que el mismo material pero lo vamos a intentar con mucho mero calor exacto con mucho mero calor abucate en el hit press antes de poliéster poliéster porque eso no yo le vamos a dar poca temperatura porque eso no necesita pasar pinta no 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 esto es pegado no no tenemos que darle menos temperaturas y tenía 300 tenemos que darle 100 y pico claro porque la derritida de minutos que yo le doy 15 segundos bueno lo que menos toma son 200 para entonces vamos a darle 5 segundos ya que están más alto exacto tú recomiendo en el vídeo el de tv 15 segundos sí pero aquí la temperatura está más alta porque son 115 mamá entonces sí no y después de esto yo tengo miedo tengo miedo tengo miedo vamos a ponerle vamos a ponerle esa dosis no lo que pasa que necesita un poquito de dolor para que sea vamos señores no anda tan nerviosa algo pasa no que no está dentro ya ya tengo miedo cuando ya dice que salió vamos a empezar que vamos a ver a prueba ahora sí y todavía aguantó un poquito más quedó un ching torcido pero aguantó un poquito más todavía pero ya sí sé que aterio está todavía caliente pero ya aguanto ya vamos a darle otro ching ahora sí se va a pegar bien también puede ser la presión que no lo estamos levantando de verdad y también el éxito de la para que la presión y el exacto se combina ya que el truco está en saber exacto uno tiene que apuntando según el material yo creo que sí estamos utilizando también una temperatura bajita está bien todavía un poquito más pero en la presión en la presión vamos a ver si no la podemos voltear un poquito de temperatura puede voltear también ahora estamos utilizando el el chip de protección que quizá también eso si eso reduce reduce el traspaso del calor directo no pero de verdad que ha sido ha sido una experiencia de verdad con el mango nos quedamos carajo ahora sí esto es otro material pero mira que lindo nos queda la tarea para volver para que etna vuelva vamos a aprendernos bien los seteos de la de la porque vamos a hacer una como no vamos a comprar esa la chinita pero vamos no pero tenemos que hacer la prueba está no de la misma calidad de la otra pero lo podemos o sea por ejemplo la blanca que habíamos hecho es más o menos similar está un poquito más resistente esta es más poliéster o sea que eso también tenemos que verlo y más vamos vamos a buscarle la vuelta que eso también tiene vamos a hacer esa es la tarea es no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ya entonces apagamos no hay que limpiar la planta ahí sigue pero déjame dejarla afuera para que no se me suce y vamos a apagarla entonces ahora hay que limpiar por ahí abajo pero se empezó a quitar la sartén ah 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 así ya ahora sí estamos más tranquilos porque ya está limpia miren el resultado eso fue lo que quedó señores de la primera opción no sé que ya se quedó limpia el fondo está limpio totalmente sé que no hay problema así que no ahora guanda cuéntanos qué tanto plancha cómo te sientes súper bien me asusté muchísimo se quemó la blusa se quemó la fundita pero ya miren salió y vamos a crear muchísimas cosas ahora el repruebo y error señores ya yo creo que con esto sí ya vamos a arrancar de verdad con algo nuevo bueno señores y wanda su cuenta es papel dulce así que vayan a su instagram para que vean todas las bellezas que ella nos crea vida tú que estabas aquí cuéntanos qué te pareció la experiencia fue una experiencia única inolvidable estábamos bueno yo grababa en ese momento tratando de hacer una bolsa y un empaque y todos muy emocionados esperando un gran resultado pero resulta que no encontramos nada una persona que la estaba buscando a ver si fue que se imprimió se desapareció un bonito recuerdo eso fue pero si se hizo luego al final tenemos está aquí este bonito resultado solamente es prueba y error eso hace el maestro y la maestra